Soy militante del Partido Acción Nacional desde 1986, justo hace 32 años. En el PAN he vivido extraordinarias y enriquecedoras experiencias que en cantidad superan a las negativas. Sin embargo, estas últimas aún, siendo menores en número, son mayúsculas al contravenir los principios del partido al que ingresé para trabajar a favor del bien común, jamás para lucrar y traicionar. Sufrir en carne propia la sustitución de la filosofía humanista del PAN y observar cómo se transformó en veleta, movida por intereses y negocios personales de muchos, me orillan a tomar una dolorosa decisión. Renuncio al Partido Acción Nacional, pues nunca consentiré faltarle al respeto a las mujeres y hombres que, como Manuel Cloutier, el maquillo, mi padre, entregaron hasta la vida por sus ideales. En el PAN reforcé el amor a México, que aprendí de mis padres. Jamás transgredí ni mis valores ni mis principios, pues siempre trabajé por el bien común. Como presidente estatal del PAN recorrí Nuevo León varias veces. Además, fui funcionaria pública, contendí dos veces por puestos de elección popular y me sumé a incontables causas ciudadanas. Tras estas positivas experiencias, llegaron otras totalmente opuestas, como las que viví en el más reciente proceso electoral en San Pedro Garza García. Ahí padecí la traición de mi equipo de campaña, la inhibición del voto por parte de panistas hacia mi candidatura y el abandono del PAN en el proceso electoral y su impugnación, inclusive pactando bajo la mesa para no defender el Estado de Derecho. Renuncio porque detrás de los pseudolíderes del PAN de Nuevo León existe un grupo de jóvenes que replica ya el mismo modelo, aceptando como forma de vida el engaño al ciudadano, la mentira, la manipulación, el lucro con la necesidad de la gente humilde y el enriquecimiento por medio de negocios ilegales y tráfico de influencias. Personas como Raúl Gracia, Américo Ferrara, Luis Susa Rey, Miguel Ferriño y Adrián Villarreal representan el descaro, deslealtad, cinismo, traición, búsqueda de negocios personales, pérdida de valores y corrupción que hoy vive Acción Nacional en Nuevo León. Me quedo con el PAN de Gómez Morín y el de Maquillo. No me voy a ningún otro partido porque no estoy buscando trabajo. Estoy, sí, rescatando mi dignidad, siendo congruente con mis valores y confirmándome como ejemplo para mis hijos. Gracias, PAN, por las lecciones de vida. PAN, nada te debo. Vida, estamos en paz. Gracias.